¡Largaron el premio Periode! Salen en lucha las competidoras, trata de hacer la volantilidad por el centro de la pista. El 8, Chagavia, estira cuerpo de ventaja sobre el 9, Peincha. En la tercera ubicación viene corriendo por dentro del 6, Punta del Agua. Más atrás, cuarta gana Terreno por el centro de la pista, el 10, Brain Auténtica. Esta viene precediendo el 7, Sopajoleg. Van en busca de llave la señal indicatoria de los mil metros. No hay valientes como puntera, el 8, Chagavia, enseña el camino. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 9, Peincha. En la tercera ubicación viene corriendo abierta el 10, Brain Auténtica. Cuarta ubicación por dentro para la competidora número 6, Punta del Agua. Esta viene precediendo al 5, Teilo Seal. Más atrás se viene desempeñando por dentro del 7, Sopajoleg. Enfreitan la señal de los 600, hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntera, Chagavia. En la delantera, dos cuerpos de ventaja sobre el 9, Peincha. En la tercera ubicación, Gana Torino. Abierta el 10, Brain Auténtica. Más atrás viene atropellando la favorita, el 2, Manzaín. Gana Torino por dentro del 7, Sopajoleg. Descuentan los últimos 350 metros para el disco con lucha delante. La domina por dentro el 9, Peincha. Pequeña ventaja sobre el 2, Manzaín. Y abierta va resueltamente, busca la puntera. Más atrás viene atropellando el 10, Brain Auténtica. Descuentan los últimos 100 metros para el disco. Y luchan cabeza a cabeza. Va dominando abierta el 2, Manzaín. Último 50 metros para el disco. Abierta se va a imparar la favorita, el 2, Manzaín. Medio cuerpo de ventaja sobre el 9, Peincha que corre por dentro. Y cruzaron el disco. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!